Buenas tardes, en efecto, con copia de la sentencia en sus manos, la jueza presidenta de la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán Brito, afirmó que en su caso particular no recibió presiones, ni mandados, ni ordenanzas de ninguna índole para que firmara la resolución en la que se ordena la libertad del señor Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, condenados por el caso de Bancrédito. La decisión, que también ordena una apertura a juicio en la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, está pegada a preceptos estrictamente ligados al derecho a la justicia, expresó la jueza presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. En torno a la decisión de la magistrada Estel Angelán Casasnova de inhibirse en este proceso, Miriam Germán Brito indicó que tomó esta decisión porque en un momento, durante su ejercicio profesional, Angelán Casasnova trabajó para el banco, el Bancrédito. Yo no he recibido presión, ni sugerencias, ni mandados de nadie. Si los motivos míos están ahí y la decisión se defiende sola. Sobre la continuación del proceso, la magistrada indica que serán los miembros de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, quienes decidirán qué va a suceder con el mismo, atendiendo de que el Ministerio Público ya previamente se había desinteresado del caso y que no existe acusación en ese aspecto. Por el momento es todo desde la sede de la Suprema Corte de Justicia en el Centro de los Héroes.